Empecemos con Club de Nuit Intense Men. Si usas esta fragancia, supongo que tienes 20 años. De hecho, voy a asumir que tienes 24 años y que te encanta esta fragancia, ya que tiene esas notas ahumadas, cítricas y dulces. Y también huele un poco a madera. Esta es una gran fragancia, pero seamos honestos, por muy buena que sea, seguramente solo la estás usando porque no puedes pagar la original. Y estoy hablando de Tridaventus. Piña, grosella negra, manzana, bergamota, patchouli, jazmín árabe y rosa. Y en la base un poco de vainilla, almizcle, ámbar gris y musgo de roble. Si usas Tridaventus, supongo que tienes 30 años. De hecho, voy a asumir que tienes 32 años y compraste esta fragancia cuando recibiste tu primer gran sueldo. Así que en el video de hoy hablaremos sobre cómo elegir la fragancia adecuada según tu edad. Muy bien, acércate un poco. Te voy a contar el secreto para usar cualquier fragancia a cualquier edad. Y el truco es simple. Cualquier hombre puede usar cualquier fragancia con la que se sienta seguro. Pero para sentirte seguro, debes elegir una fragancia que funcione con la química de tu cuerpo. Y solo tú puedes hacer esto. Y es que a veces a los hombres les suelen regalar fragancias que no les gustan y solo las usan por compromiso. Y si ese es tu caso, te aseguro que nunca te sentirás seguro con esa fragancia. Ya que tienes que usar una fragancia que realmente sientas que huele increíble en tu cuerpo. Y cuando hagas esto y encuentres esos aromas característicos, podrás usarlos con confianza sin importar tu edad. Dicho esto, comprende que el sentido del olfato de un hombre cambia con el tiempo. Así que una fragancia como Fahrenheit, que solías usar con confianza en los 90 cuando ibas al antro, tal vez ya no sea de tu agrado. Y tal vez ya no te sientas seguro usándola por su olor tan extremo. Así que esta no será una fragancia que quieras seguir usando. Dicho esto, yo veo a un hombre de 50 años usando esta fragancia cuando va a recoger a su novia de solo 30 años, para una noche de fiesta en la ciudad. Ahora, ¿qué fragancia recomiendo para un adolescente? Bueno, si estás a punto de cumplir 18 años y estás buscando una gran fragancia de verano, pero que esté dentro de tu presupuesto, yo te recomiendo Nautica Voyage. Esta es una fragancia floral afrutada con una esencia acuática pero no abrumadora. Es perfecta para una salida casual con amigos durante el fin de semana. Esta será tu fragancia de verano. Tiene notas de hojas verdes, loto y mimosa. Pero lo que más captas después de usarla durante un rato, es que tiene una buena base de ámbar, con almizcle y musgo de roble. Es asequible, versátil, y la usarás tanto durante el verano que terminarás comprando tu segunda botella en seis meses. Ahora, ¿qué pasa si tienes 30 años y quieres una buena fragancia de verano? Pero no quieres gastar mucho dinero ya que estás ahorrando para tu nueva casa. Bueno, yo te recomiendo Davidoff Cool Water. Esta es una fragancia marina y aromática. Y es un clásico que existe desde la década de los 80. Pero no huele a anticuada ni corriente. De hecho tiene un valor muy por encima de su precio. Y sorprendentemente es una fragancia muy compleja. Es buena para el verano y perfecta para la primavera. E incluso la puedes usar en otoño. Y mucha gente dice que le recuerda a Green Air Stuit. Esta fragancia es un clásico de Creed. Y creo que es perfecta para un hombre de 40 o 45 años. Que tiene mucha confianza y que sabe a qué quiere oler. Y que tiene un poco de dinero extra para gastar en una bonita fragancia clásica. Y es que este probablemente es uno de los olores más clásicos de entre todas las fragancias masculinas. Y si estás viendo este video, seguramente piensas que hay fragancias que no se deben de usar a cierta edad. Bueno, entiendo esta lógica ya que hay algunas notas que son muy fuertes y que muchas personas incluso encuentran ofensivas. Y es que para algunas personas algunas notas huelen a hombre mayor y otras huelen a hombre joven. Pero una fragancia muy fuerte, rica y dulce es One Million de Paco Rabanne. Mucha gente piensa que esta fragancia huele muy juvenil y estoy de acuerdo con eso. Pero aún así creo que un hombre de 50 años puede usarla si la usa con confianza. Está en buena forma y luce más joven de lo que es. Y si te gusta el olor de One Million pero no quieres gastar tanto dinero. Échale un vistazo a The Golden Secret de Antonio Banderas. Huele muy similar. Y algunas fragancias van a oler más maduras para la mayoría de las narices. Amaderada, aromática y terrosa. Cologrín es una fragancia clásica de los 80. Usada por muchos hombres de 50 años. Y estos hombres la han usado durante más de 30 años ya que les encanta. Les funciona muy bien y sus parejas aman el olor. Pero puedes usar esta fragancia si tienes 19 años. Por supuesto que sí. Así que pruébala, huélela y ve si te gusta. Y si eres un adolescente de 16 años. Y estás buscando una fragancia para el gimnasio que no sea abrumadora pero que evite el olor corporal. Yo te recomiendo Davidoff Champion. Viene en una botella un poco sofisticada. Pero es una fragancia sólida. Es increíblemente económica y es una fragancia cítrica clásica, aromática y efectiva. Ahora. ¿Qué fragancia de gimnasio recomiendo para un chico en sus 20? Bueno. Si quieres algo limpio que pueda rociarse bastante sin que sea abrumador. Yo recomiendo Lacoste L1212. Esta es una de mis fragancias favoritas. Y me encanta porque es muy ligera. Pero puede permanecer en tu ropa hasta 4 o 5 horas. Y es increíblemente económica. Tiene notas amaderadas, cítricas y aromáticas. Perfecta para un hombre de 28 años. Ahora. ¿Qué pasa si tienes 37 años y quieres algo que puedas usar en el gimnasio? Pero también los fines de semana. Seguramente buscas algo versátil porque quieres eliminar la complejidad de tu vida. Pero también estás dispuesto a gastar en una fragancia de más de 100 dólares. Bueno. Yo te recomiendo el Euroma Sport de Chanel. Esta de aquí es la versión EO Extreme. Y si no estás familiarizado con ella. Esta es la versión más fuerte. Así que el olor dura un poco más. Y lo que me encanta de esta fragancia son las notas cítricas de salida en combinación con las notas cremosas de fondo. Esta es una fragancia que puedes usar en el gimnasio. Pero también la puedes usar en otras ocasiones. Ya que es una fragancia muy sólida. Ahora. ¿Qué hay del hombre de 60 años? Que luce joven. Que está en buena forma y que aún le gusta salir de fiesta. Pero que ocasionalmente se fuma un puro porque le encanta el olor. Si ese hombre eres tú. Te voy a recomendar Taberón de Creed. Este es un aroma varonil pero no es abrumador. Tiene notas de salida cítricas con un poco de jengibre y notas de tabaco de fondo. Es una fragancia clásica con un trasfondo genial. Así que si estás en búsqueda de un olor único échale un vistazo. Ahora hablemos del joven de 23 años que recién se graduó de la universidad. Y está en búsqueda de su primera fragancia seria. Ya que hasta el momento solo ha tenido fragancias baratas o imitaciones. Y ahora quiere algo original. Él seguramente se encontrará con Acqua di Gio. Pero le parecerá un poco anticuada. Así que en su lugar puede optar por Acqua di Gio Profumo. Esta es una fragancia clásica que ya lleva mucho tiempo en el mercado. Pero que es atemporal. Y te aseguro que está en el top 10 de fragancias de la mayoría de los coleccionistas. Ya que es muy sólida. Así que si tú estás buscando crear una colección de fragancias. Esta de aquí encajará perfectamente con tu guardarropa. Ahora hablemos de los hombres de 30 años. Imagina que tú tienes 30 años. Y quieres una fragancia agradable y seductora. Pero siempre has gravitado hacia las fragancias frescas. Bueno, ahora querrás comprar algo que sea clásico. Y que a tu esposa o a tu novia le encante. En ese caso yo te recomendaría que le eches un vistazo a The One de Dolce Gabbana. Esta es una fragancia clásica con notas de ámbar de fondo. Y realmente es una fragancia de tres estaciones. Ya que puedes usarla en primavera, en invierno y en otoño. E incluso creo que podrías usar esta fragancia en una noche fresca de verano. Muy bien. Y ahora hablaré de un par de fragancias para un hombre de 40 años que tiene mucha confianza. Dicho esto, si tú tienes 46 años seguramente ya no sales de fiesta tanto como antes. Pero aún así disfrutas de las cosas buenas de la vida. Y si estás soltero seguramente estás conociendo chicas y vas a querer enviar un mensaje. Así que te recomiendo Oldwood de Tom Ford. Esta fragancia clásica es una introducción muy suave al olor de madera de agar. Pero si quieres algo un poco más accesible puedes optar por Apple Brandy de Killian. Y tal vez ya no bebas como antes. Pero esta fragancia te brindará el olor de un buen brandy. Y cuando una mujer se te acerque te va a querer devorar. Lo digo en serio, esta fragancia es absolutamente increíble. Y si alguna vez usaste una fragancia increíble y nadie lo notó entiendo tu dolor. Así que solo por eso dale like a este video. Ya que al darle like le haces saber al algoritmo de YouTube que estos videos son importantes y que quieres ver más videos así. Además de que ayuda a que más hombres los encuentren. Y es terrible cuando usas una fragancia cara y nadie te hace un cumplido. Esta es mi cara triste. Bueno, sé que tienes una opinión y quiero leerla en los comentarios. Por ejemplo, ¿qué edad crees que tiene un hombre que usa Sovich? ¿O cuántos años crees que tiene alguien que usa Aero de Marley? ¿Crees que un hombre de 20 años usaría Aspa Spon de Víctor Rolf? Coméntalo aquí abajo. ¿O qué hay de Prada Lehuom? ¿Acaso crees que un tipo de 30 o 40 años realmente podría usar esta fragancia? ¿O crees que alguien de 20 o 30 años podría usar Office Men de Fraganzwon? Y la misma pregunta aplica para la fragancia Ultramail de John Paul Gaultier. ¿O qué hay de Coros? ¿Crees que un chico de 20 años podría usar esta fragancia? Bueno, hazme saber tu opinión en los comentarios. Y ahora te recomiendo que veas mi video de cómo aplicar correctamente una fragancia. Y es que muchos hombres suelen aplicarse sus fragancias en exceso o de manera incorrecta. Así que en este video te muestro exactamente cómo y dónde aplicar una fragancia. Entonces, échale un vistazo a la descripción.